Ya se les hizo del diario, eh, aunque te ríes puto, eh Mira, 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 ¿qué te tapa su cara, juez? ¿Me muestras tu luz? Ratero, ratero, ratero Si algo me pasa, a mí me va de verga, juez Punto de extorsión Me muestras, ve tu nombre, por favor, ¿te puedes identificar? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me muestras tu luz? ¿Me muestras tu luz? Porque eres un servidor público, eres un servidor público y tengo el derecho de pedírtelo ¿Ves? Sí, por eso identifícate A mí me va de verga, juez, identifícate Hablas con respeto nada más Yo hablo como se me hizo los huevos En Chile ¿Cómo ves? Ya se les hizo del diario, ¿no? Ya se les hizo del diario, eh Aunque te ríes puto, no está porque estás uniforme, culero ¿Eh? Puta madre, mucho bola de rateros Pensa, la verdad ¿Qué era? Mira, ¿qué es, güey? ¿Qué te tapa su cara, güey? Ya, güey Alejandro, ya, que más gente para la prudencia Vamos a levantar el reporte para... Puto rata, puto rata Puto rata, pinche ratero, ratero Huevos, güey Pinche ratero Ratero Ratero, ratero Ratero Por eso lo quería Por eso lo que quieran Van a mandar tres más Los que le manden, pinches patrulla, pinche ratero Punto de extorsión Ratero Ratero Ratero